que es el tema de que de las se llama pérdidas y daños pérdidas daños y compensación por los daños entonces qué sucede que quienes causan el cambio climático en realidad son muy pocas personas muy pocos países y muy pocas empresas pero todo el resto del mundo sufrimos eso digamos y hay algunos que lo sufren de manera de manera mucho más brutal vamos a poner por ejemplo lo que ha pasado ahora con los huracanes en el caribe e incluso en méxico bueno en fin entonces qué pasa con estos países cómo pueden recuperarse de los daños que sufren por el cambio climático lo primero que pasa es que los países del norte tienen todo tipo de argumentos estoy hablando en general no así los países del norte en general pero y en estas discusiones se creó algo que se llama el mecanismo de verse de varsovia se creó en varsovia en la copa creo que es la copa 19 en en esa copa se crea el mecanismo internacional de compensación y por pérdidas y daños el problema es que ese estado paralizado y no sea como los países del norte se niegan a poner dinero en esto entonces tienen toda una serie de argumentos incluso se ha inventado por ejemplo seguros a poner seguros para las pérdidas pero eso lo tendrían que pagar los propios países entonces digamos hay toda realmente está muy infecta la discusión en el mecanismo que es uno de los temas más urgentes porque es donde hay pérdidas y daños ya al ya lo hay no entonces este este tema se espera también que se discuta en la copa 23 que todo esto está dentro del paquete de financiación y y y ¡Suscríbete!